Muchachos, por una mujer casada de los bonitos temas rancheritos en la fiestera Arriba guerreros y fiel Por una mujer casada me dicen que de morir mentiras no me hacen Nada, si ella me quiere seguir A mí no me espanta el sueño, si me quieren asustar No la consoló su dueño, yo la vengo a consolar Porque la quise y la quiero y no la podré olvidar Su marido anda diciendo que a traición me ha de matar El tuervo con tantas plumas no se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo, tengo de a dos y a de a diez Ven tenera consentida, recelos, no tengas ya Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá Por una mujer casada me dicen que de morir Mentiras no me hacen nada, si ella me quiere seguir Ahí quedó Nomás pa' las bocas